Mire, el uso excesivo de teléfonos móviles, tablets, ordenadores y las pantallas en general se relacionaría con efectos perjudiciales sobre la salud visual. Así lo reveló un estudio encabezado por la Universidad Complutense de Madrid, el cual afirma que varios efectos negativos en la visión se deben a la exposición a la radiación de la luz azul, causando síntomas como dolor de cabeza, dolor y ardor en los ojos, fotofobia, ojo seco, trastorno del sueño, manchas en la piel y cataratas prematuras. Por esto hicimos contacto con la doctora Celia Sánchez Ramos, la máxima referente en el mundo sobre la luz azul y quien ha logrado descifrar un mecanismo llamado Retic Care que protege en gran medida de estos efectos negativos. Además es especialista en protección y prevención de la visión, doctora en medicina preventiva y salud pública de la Universidad Complutense de Madrid, además es farmacéutica. Bienvenida, doctora Celia. Muchísimas gracias por contestarnos la llamada. Bueno, muchas gracias a vosotros, Enrique, y muchas gracias y espero que les guste a los televidentes de NTN24. Sí, pues estamos interesados, doctora, en la luz azul. ¿Podemos entrar en contexto para nuestra audiencia? ¿De qué hablamos? ¿Dónde la encontramos? Sí, pues a ver si los explicar bien. Verás, la luz blanca que nos rodea 5.000 horas al año no es blanca, sino como está compuesta por todas las bandas del arco iris. Cuando las personas vemos el arco iris, que es tan precioso, pues no sabemos que la luz blanca de todas las horas de nuestro día, ahora cuando estoy en mi despacho con luz artificial o mirando la pantalla que emite mi ordenador, esas tienen un 25% de luz azul, una proporción también de luz verde, de luz violeta, de luz rojiza, anaranjada, es decir, todo el espectro de luz. Entonces, la parte del violeta y del azul, que todo el mundo va a entender que está muy cerca del ultravioleta, es muy energética, igual que es muy energética en nuestra violeta. Consecuentemente, cuando impacta con el tejido, tanto de la piel como de los ojos, por dentro y por fuera, pues al tener más energía tiene más posibilidad de hacer daño en los tejidos del ojo, concretamente en la zona del fondo del ojo. Entonces, la luz azul es una parte de la luz blanca que impacta en nosotros cada vez que abrimos los ojos. Es decir, todas las 5.500 horas al año que tenemos los ojos abiertos, estamos en luz azul. Muchas veces me dicen, doctora, si yo nunca estoy en luz azul. No, no comprende que un porcentaje de la luz que nos rodea es azul. Es parecido a lo de yo nunca tomo azúcar. Bueno, tú no tomas cucharadas de azúcar, pero cualquier dulce va a tener una composición de azúcar. Pues algo muy parecido. Bien, los estudios sobre esta luz azul, incluyendo los suyos, ¿qué nos alertan, qué nos revelan, doctora? Espera, el grupo de investigación en visión y oftalmología que yo dirijo de la Universidad Complutense de Madrid lleva 21 años trabajando en el estudio del efecto de la luz en general y de la luz azul en particular en los ojos de las personas, solo en los ojos. Hay otros grupos que han trabajado el daño que puede hacer en la piel. Y dentro de los ojos, pues todo el mundo entiende que puede haber picor en la parte externa, enrojecimiento, en párpado inflamado, conjuntiva irritada, pero nosotros nos hemos enfocado sobre todo en nuestros estudios al fondo del ojo, a la parte del fondo del ojo. Las personas van a entender la palabra mácula, porque han oído alguna vez degeneración macular, es decir, deterioro de una zona muy perfecta de la retina que se llama mácula y esa zona muy perfecta con el exceso de luz, al igual que con otros muchos factores, se va haciendo daño, deteriorando. Claro, si el número de horas que estuviéramos mirando una pantalla que es emisora de luz, lo que hay que entender es que normalmente yo miro un papel, un árbol o una persona que refleja la luz de una fuente que está en el entorno. Mientras que desde que miramos pantallas, miramos una fuente emisora de luz. Es como si estuviéramos mirando una fuente, la luz que parte de mi techo en este momento no tiene sentido. Entonces, eso tiene más riesgo. Y simple y llanamente hay que saberlo para poder evitar el daño o el mucho daño, porque el número de horas de exposición es muy alto. Y además, una agravante más, y es que los niños empiezan muy prontito a tener contacto con las pantallas. Y acabamos muy tarde. Y los muy mayores vamos a tener contacto con las pantallas permanentemente. Y no con una. En este momento, encima de mi mesa, está mi teléfono, una tablet y la pantalla grande de mi ordenador. Vosotros, supongo que las redacciones, entiendo, Enrique, que tenéis muchísimas pantallas, más los móviles personales. Es decir, pero luego está la luz natural, que concretamente en vuestro país es enorme, la cantidad de luz natural y la luz artificial. Es decir, vivimos rodeados de mucha luz. Y eso, el abuso, decía mi padre, es malo. El uso es muy bueno y el abuso no. Sí, sobre todo en este tipo de trabajos, bien lo dice. Teniendo en cuenta que no hay algún estudio que contraste el daño de la luz azul que ustedes exponen, ¿por qué hoy no existe una tecnología menos perjudicial para la salud? Pedro, sí que existe. Nosotros lo que hemos estudiado es precisamente, bueno, como todo el mundo sabe, las compañías que fabrican ordenadores ya han implementado una manera de bajar la luz azul. Sobre todo para no hacer daño tanto a los ojos como al sueño vigilia, al ciclo de dormir. Pero sí que existen desde España y desde la Universidad Complutense, a la que yo pertenezco 30 años, pues hemos inventado ya hace más de 15 unos dispositivos que se ponen sobre las pantallas, que se llaman reticare escrito, y que hay de todos los tamaños. Y se ponen y absorben una proporción de luz azul. Nuestros estudios realizados con todos los animales de experimentación, incluidos, bueno, todos los animales de experimentación que habitualmente se conocen, pues dan unos resultados magníficos en cuanto bajamos la proporción de luz azul en la cantidad adecuada. Y, por tanto, yo entiendo que es muy conveniente que las personas sepan que existen soluciones, no solo evitar el abuso, es decir, controlar el número de horas. Los niños no deben... Yo he participado dos años en la Unión Europea en una comisión para estudio del efecto de los LEDs. Los niños menores de cuatro años no deberían usar pantalla en ningún momento. Entiendo que es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Evitar todo el tiempo posible a los niños las pantallas. Los mayores, protegernos todo lo posible, con gafas protectoras y con protectores de pantallas. Fíjese en qué dinámicas estamos tan envueltos porque vemos de repente a los papás que utilizan la tablet, incluso casi como niñera, para que se entretengan y estén ahí un poco en silencio y ya nos dice que es perjudicial. ¿Existen otras opciones o tips para protegernos de la luz azul? Y si sí, ¿por qué no son tan comunes en el mercado? Por supuesto, bajar la intensidad es una cosa clara. En segundo lugar, si su dispositivo tiene posibilidad de disminuir la luz azul, que existe, pues hay que bajarla con el software. Descansar, parpadear, cosas muy útiles y muy fáciles de implementar. Por supuesto, sí hay lentes. Mira, en el mercado nosotros también patentamos en estos 20 años y se están fabricando en España, pero tienen sede en Costa Rica también. Quiero decir que desde ahí se puede, sin ningún problema, los oyentes, bueno, los oyentes, no, los televidentes de NTN24 pueden perfectamente acudir a la empresa. Se llama Prats. Es una industria que existe en Costa Rica para distribuir a toda Latinoamérica. Y las lentes se llaman CSR, Certificado de Seguridad Retiniana, CSR. La empresa, como digo, se llama Prats y insisto que en Costa Rica tiene una sede para toda Iberoamérica. Las lentes, los protectores de pantalla retiquera, pues se pueden comprar directamente desde la página web sin ningún problema. Si podemos recordarnos, por favor, el daño específico en la visión. ¿Qué problemas de salud vamos a tener en un futuro si abusamos? No, 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 es muy importante. No, no, la degeneración macular, que sería lo más extremo que podemos tener y que a mí es lo que más me preocupa de todo, esa parte deteriora absolutamente los receptores de luz, los que permiten de una manera concreta obtener la imagen que yo tengo ahora de la escena que estoy viendo, de tal manera que vería como una mancha negra en el centro. Esto lo conocen muy bien las personas mayores que tienen degeneración macular y seguro que muchos familiares que nos están viendo. Se ve la escena en la parte periférica relativamente bien y el centro no se ve. Se ve una mancha primero borrosa y luego poco a poco grisácea hasta terminar al paso del tiempo viendo la negra, de tal manera que no puedes distinguir una letra de otra, por supuesto no se puede conducir, pero no se pueden hacer actividades en distancia cercana porque es como si yo tuviera tapado el centro de mi pantalla y yo no viera por el centro. Eso es tremendamente limitante y de ahí la importancia de evitar la degeneración macular. Sí, a mí se me desprendió la mácula doctora y tuve que tener una cirugía ahí y láser para como pegarlo y que ya no se viera esa nube gris precisamente que describe. Este estudio se ha realizado solo en animales porque lo mencionó también humanos y si nos puede explicar cómo lo realizan. Eso no puede realizarse en humanos legalmente porque no podemos provocar un daño a humanos. Legalmente lo hemos hecho en células de retina de donantes humanos, pero ya fallecidos, y lo hemos hecho en animales de experimentación vivos. Primero con LEDs independientes y después con tabletas alrededor de las jaulas de los animales, apagándolas y encendiéndolas. Es decir, no han estado nunca expuestos 24 horas, 24 durante meses. No, han tenido siempre un tiempo de 8 horas aproximadamente de oscuridad. Siempre. Todos nuestros experimentos intentan imitar lo que ocurriría a un humano que tenga muchas horas de uso de pantalla pero que descanse, que tenga los ojos cerrados las horas de sueño. Y han dado unos resultados excelentes cuando se eliminaba parte de la luz azul. Primero demostramos que era esa fracción de la luz blanca la que dañaba. Y la segunda parte de la demostración es bueno, ¿y qué pasa si elimino parte de esa luz azul? Y pues lo que pasaba, para decirlo de manera resumida, es que había una mejoría del 23% en aquellas personas, mejor dicho, en aquellas retinas que habían estado protegidas con una pantalla retiquera. Entonces, eso nos llevó a comercializar el producto. Por ese motivo, nos lanzamos, bueno, se lanzaron la empresa retiquera al mercado. Nosotros somos profesores de la universidad, la patente es titularidad de la Complutense de Madrid, que muy orgullosa estoy, y de ahí se licenció a un fabricante que fabrica lentes que ya fabricaba antes y que... o que es Prats y por otro lado a un fabricante de protectores de pantalla. Bien, para cerrar, doctor, y no quedarnos con esta duda, ¿cuál sería la diferencia entre las gafas antirreflejo que usamos comúnmente y las que usted expone con esta tecnología retiquaire? Ah, sí, no, 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 no se parecen en nada. Es muy importante. De hecho, las lentes que va, las lentes TSR y las lentes correspondientes a... que llevaba Martín en Tecnonauta, que hemos hablado hace un ratín, llevan antireflectante también. No, 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 son dos cosas muy diferentes. Por una parte es bloquear con una partícula, bloqueo la radiación violeta y azul y por otra parte distinta, elimino mediante unas capas de antireflectante los reflejos que pueda haber. Son dos cosas diferentes y si me permites te diré algo más importante también. Hay fabricantes que eliminan una parte de la luz azul y que es verídico, pero es una parte de luz azul que no emite las pantallas. Las pantallas ya no emiten ultravioleta hace más de 30 años. Las pantallas no emiten una parte de la luz azul que de manera no correcta, hay fabricantes que sí que es verdad que sus lentes son totalmente transparentes y absorben azul, pero no el azul que emiten las pantallas. Entonces no me sirve de nada, pero sin embargo la fotografía en publicidad es una persona tecleando una pantalla. Absorbe el azul, pero no el azul que emiten las pantallas. Eso me gustaría dejarlo claro. Es nocivo para alguna de las compañías porque no lo quieren contar, pero creo que estoy en la obligación de contrato. Es decir, hay que absorber la luz azul que emiten las pantallas, no cualquier luz azul y nada que ver con la antirreflectante. La antirreflejo lo dice la propia palabra, antirreflejo, quitar reflejo, no absorber o eliminar o reflejar luz azul. Son dos asuntos distintos. Pues ahí está, doctora, no quedarnos con dudas. Celia Sánchez Ramos, especialista en protección y prevención de la visión. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Igualmente, yo solo tengo que darle las gracias y ponerle a vuestra disposición. Muchísimas gracias. darle su justa dimensión, no alertar de más, pero exponer que existen estos daños y cuidarnos en lo posible.